Te invitamos a la caravana MDM Televisión. Trae tus juguetes nuevos o usados que estén en buen estado a nuestras instalaciones ubicadas en Belisario Domínguez 1200 Colonia Reforma. Participa el próximo 9 de enero a las 10 de la mañana para repartir los juguetes y ser parte de esta gran labor que MDM Televisión organiza. Caravana por nuestros niños MDM 2016.